Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mariana Padilla y hoy quiero hablarte de qué es vivir en tu top talento, oportunidad, pasión y propósito. Imagina por un momento esto, ¿cómo sería tu vida si estuvieras viviendo en tu máxima expresión, a tu máxima capacidad? Eso solo sucede si logras identificar tu talento. ¿Cuál es tu talento? ¿Para qué estás hecho? ¿Cuál es ese don divino que te dio Dios la naturaleza en el universo para que cambies tu vida y para que impactes la vida de los demás? Si tú identificas tu talento y lo desarrollas en su máxima expresión, encontrar oportunidades de negocio o de trabajo se tiene que volver lo más fácil del mundo. Es más, es tan fácil que tú ya te puedes dar el lujo de solo tomar las que te divierten. Eso indudablemente te lleva a una vida en pasión. La pasión no puede ser provocada, la pasión tiene que ser desde adentro. Es esa pasión que sientes cuando estás haciendo algo que disfrutas, es esa pasión que sientes cuando estás viendo a la persona que amas. Sale de adentro y por más que quieras no la puedes evitar. Así es que olvídate de, hazlo con pasión. Nadie hace con pasión a alguien que no le gusta, algo que no disfruta. Pasión viene de desarrollar tu talento y encontrar oportunidades divertidas de negocio. Y luego de esto, ojalá juntos encontremos un propósito de vida. El propósito de vida se busca, no lo encuentras ahí tirado. Ups, ay, me tropecé, aquí está mi propósito de vida, ya lo encontré. Eso no pasa. El propósito de vida es una búsqueda de cómo puedo servir mejor a este maravilloso planeta. Caminar en este planeta es un privilegio. Vamos a dejarlo mejor que como lo encontramos. Dicen por ahí que escribir un libro, tener un hijo o plantar un árbol. Escribir un libro o tener un hijo puede ser opcional. Plantar un árbol no. Eso es un verdadero propósito. Porque cuando tú plantas un árbol hoy, casi seguro no disfrutarás de su sombra. Quiere decir que lo estás haciendo de una forma desinteresada y lo estás dejando para que alguien más, alguien que seguro ni siquiera va a saber tu nombre, se siente ahí y estudie, le cuente un cuento a su hijo o enamore a la persona que quiere. Así es que eso es vivir en tu top. Talento, oportunidad, pasión y propósito. ¿Te gustaría aprender cómo? Sigue conectado, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, ponle la campanita para que te mande notificaciones. Yo soy Mariana Padilla y esto es top.